Y lo mismo pasará, espero yo, en el asunto de Ábalos, del Delsigate, Venezuela y todo el gigantesco follón que se ha creado en este asunto. Minuto y resultado, ¿cómo está la cosa? Nos lo cuenta Sandro Meco. Delsi Eloína Rodríguez Gómez, José Luis Ábalos Meco, son los protagonistas de uno de los encuentros más polémicos de los últimos tiempos. Sin embargo, no son los únicos nombres a tener en cuenta, al menos para el juez que lleva a cabo la investigación del caso. Hoy ha pedido los nombres de las autoridades o funcionarios que debían evitar que Rodríguez pisase suelo español, concretamente el de la Terminal 4 de Barajas. No ha sido el único movimiento del magistrado. También solicita a Interior un informe sobre el protocolo de actuación de la terminal ante la llegada de pasajeros. Dos peticiones que buscan esclarecer finalmente si hubo delito en este encuentro o no. Sin embargo, la labor de la justicia no es sencilla. Y es que los testigos del encuentro parecen tener dudas a la hora de hablar. No es de extrañar. ¿Se acuerdan de esto? Uno de los acompañantes de Ábalos pretende acceder a la zona de aire sin identificarse. Le llamo la atención y me responde. Yo no tengo que identificarme. Es la única declaración ante notario del vigilante que presenció el encuentro. Un vigilante que tras estas afirmaciones ha sido suspendido. Recibió la baja por SMS y sin que la empresa se haya puesto en contacto con él. Mientras tanto, Ábalos hace oídos sordos y justifica así el requerimiento judicial. Pues no lo conozco, pero si lo ha hecho me parece muy bien. Como todas las actuaciones judiciales a las que respeto siempre. Y en este caso es necesario además. Sin embargo, las excusas se están acabando. El tiempo ha demostrado que todas estas declaraciones... Sobre esta señora no había ninguna razón de detención. Deberíamos de haber conocido con un poco más de antelación. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacios Schengen. Y ahí le interesa tener ese carácter, ¿eh? Inventarse maletas, maletas que caben en coches pequeños, oro... No hacen otra cosa que señalar al ministro del interior. Unas evidencias que por muchos aplausos que se interpongan... Ponen a José Luis Ábalos cada vez más contra las cuerdas.